y y ah 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 es que sepa gente del día de hoy venimos a la cinta costera de panamá entonces lo que veremos para ver si la gente de panamá se preparó se mentalizó tomó su foco de 12 para ver si puede poner una sola pregunta preguntaremos a 10 personas a 15 20 a la que sea pero le preguntaremos para que eso para que le guste así que pero que le damos y suponese aquí estamos con mi amigo de los chorizos y graba esos chorizos para abajo esos son los chorizos de la vaina a $1 a $1 entonces dígame cuánto es $9,099 más $1 $9,099 más $1 $10,000 $10,000 $9,000 $9,900 $10,000 ası que muchas gracias mi amor bueno mi intención es molestarlas ni mucho menos incomodarlas pero en el día y le tengo que preguntar una pregunta una pregunta pregunta pueden aguantar la quiero la pregunta la siguiente 499 más 1 10.000 porque 10.000 sáquenme los cálculos 10.000 10.000 estamos seguros también así que aquí estamos con mi hermano el alma yo crecí con el de chiquitos cuál es tu nombre hermano anselmo chas entonces el motime cuantos 9.099 más uno tranquilamente cien millones 100 millones y que dios te bendiga bueno aquí estamos con mi amiga maria tus redes sociales marianita punto veintinueve marianita punto veintinueve yo soy franquita punto veintiocho cuánto es? 9.099 más uno no 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 9.099 más uno 9.099 más uno es 9.099 10.000 y que te pones 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 11.000 y que te pones como eres, solo tienes que decir que estás bien cuando no estás bien, pero no puedes entrar porque nunca entenderían 10.000 10.000 10.000 aquí tus amigos dicen que 10.000 también dicen que 10.000 respuesta definitiva respuesta definitiva respuesta definitiva bueno muchos dijeron 10.000 así que gracias por la ayuda así que queso pa ¿cuál es 9.099 más 1? más 1 9.099 más 1 sí 100.000 100.000, respuesta definitiva no, no, respuesta definitiva porque estoy buscando la respuesta correcta 9.099 más 1 9.099 más 1 31.000 91.000 es respuesta correcta bueno, queso pa hermanito hermanita prima entonces queso pa me tiene que responder cuánto es 9.099 más 1 de una vez 9.099 más 1 9.099 1 1 9.099 más 1 9.099 más 1 más 1 más cuánto es 9.099 más 1 100.000 100.000 la tuya dice que 100.000 ¿tú? 9.000 9.000 9.000 9.000 y tú? ah no, es 10.000 no sí 9.000 es 1 10.000 ¿10.000? 10.000 segura dale media real vamos a ver si ustedes le contestaron bien tienen que ver el vídeo para decirle contestarlo bien así que aaaaaaaaaaaah hay que darle, gracias y bueno gente ya ustedes vieron la respuesta de las personas aquí en Panamá así que espero que les haya gustado el video así que denle like suscríbanse muchachos este es para mí para ustedes así que George Roll The Outro ¡Suscríbete al canal!